Gracias por continuar con nosotros. Agentes antinarcóticos de la Policía del Departamento de Nueva Segovia incautaron 49 libras de marihuana a cuatro sujetos. Cuatro sujetos fueron capturados por agentes policiales cuando trasladaban 49 libras de marihuana a bordo de dos motocicletas. El policial perfiló motocicleta Placa NS 18289 conducida por William Ariel Velázquez Licona de 21 años de edad acompañado por Kevin Garmendia Figueroa de 20 años, Miglan Javier Vázquez Sánchez y Norlan Javier Herrera. Cuatro detenidos transportaban dentro de una maleta y una bolsa plástica 49 óvulos envueltos en cita adhesiva con hierba color verde. Investigadores de criminalística realizaron las debidas investigaciones concluyendo resultados positivos a marihuana. La acción de la técnica Sinter Trice que es el detector de partículas de marihuana en motocicletas, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos dio resultados positivos a partículas de marihuana. La droga incautada está valorada en 4.900 dólares en el mercado estadounidense. Los detenidos están tras los barrotes de una celda de la policía y fueron puestos a la orden del Ministerio Público. El operativo contra el tráfico de sustancias prohibidas se realizó en el kilómetro 268 de la comunidad Aranjuez, en el municipio de San Fernando, del departamento de Nueva Segovia. En Acción 10 informó Cati Molina.